Señores, un terremoto es un desastre natural, un huracán también es otro desastre, pero una alfombra roja o azul también puede ser un gran desastre. En nuestro estudio P de Picante están Lourdes y Daisy, muchachas, que fue lo que sucedió en el aniversario de la revista TV Notas. ¿Quieres que te digamos? Un verdadero desastre. No, no, no. Yo creo que más de desastre, lo que pasó fue ahí un huracán de esos, de que por todas partes. Por todas partes. Vamos a comenzar con este desfile de la alfombra azul del décimo aniversario de la revista TV Notas. Y comenzamos con una presentadora que todos ustedes conocen, Mónica Noguera. Vamos a ver cómo estaba vestida Mónica, para que la vean. Bueno, llevaba el morado, que es color de la temporada, por cierto. Mira que lo traes tú puesto a propósito, pero la combinación de morado y amarillo es una combinación que en este momento está, que es el último grito de la moda. Y este es un morado que digamos que tiene algo de rosado, pero esos colores se están usando mucho. Ahora Lourdes, ¿tú no crees que ya el morado y el amarillo son como demasiado fuertes y contrastantes para encima de eso llevar un animal print? Tú sabes que mira, me gustan los dos colores, sin embargo no me gusta el animal print. Me parece que es demasiado recargado el vestido como tal y ella no es una muchacha que sea tan alta como para llevar y estilizar el vestido. Así que ahí estoy de acuerdo. Entonces vamos a ser como un hombre. Vamos a seguir. Casi nunca, señores, damos la moda ni vemos la moda del hombre. Poncho de Anda es presentador y trajo un pantalón y una chaqueta gris con una camisa roja. A mí personalmente la camisa roja, y es un gusto personal, no es que se vea mal, no me gusta. Y mira quién tenemos aquí, a la Sisi. Bueno, ahí está Sisi, modelo y empresaria, pero Sisi resulta que, bueno, la blusa no está mal, pero Sisi fue en jean. El jean es una prenda muy cómoda, una prenda muy linda. A mí me fascina el jean, pero no creo que para una alfombra roja o azul, como en este caso, sea una pieza que se deba usar. Y más aún, Daisy, fíjate, cuando es un jean como el que ella traía puesta, porque hay jean, por ejemplo, de marcas que se están usando en este momento que están en la moda, que son otros jean, que son de vestir. Este jean en particular es uno que tú te pones para un barbecue, para un asado, para ir a almorzar con tus amigas, pero verdaderamente para un evento nocturno. Y vamos a seguir ahora con otra actriz, y ella también es presentadora, Diana Quijano. Bueno, señores, aquí vemos este vestido totalmente transparente. A mí particularmente me parece una capa al estilo Mitzi. Sí, también me parece, bueno, si yo la fuera a describir, por ejemplo, en un lenguaje cubano y mexicano, yo dijera que parece un papalote. Pero si hablo en lenguaje venezolano, tengo que decir que ella parece una petaca o un papagayo. Así me dijeron los venezolanos que se decía. Pues mira, yo te digo que todos esos nombres estoy de acuerdo contigo. A mí me parece que ella se equivocó de viento. Y te voy a decir, porque yo creo que ella pensaba que iba a una fiesta de piscina. Y entonces traía su traje de baño abajo, aunque me dijeron que creo que no tenía nada de abajo. No, Lourdes. Ah, y vamos con Ana Carolina, que ella sí para mí fue la que verdaderamente pudo lucir con ese cuerpo tan espectacular. Un vestido sencillo, elegante, con el pelo, o sea, todo un look completo. Y verdaderamente, Ana Carolina, para mí te llevas el trofeo de la moda de esta alfombra y tienes un 10. Ella llevaba lentejuelas que también se está llevando mucho ahora todo lo que es el brillo. Además, señores, es verdad que la niña es muy linda. Y el dorado, ojo, acuérdate que el dorado es uno de los colores que se están usando mucho. Y seguimos con otra actriz que también tiene un cuerpo espectacular y es preciosa, Gaby Spanit. Aunque yo creo que este vestido, bueno, le favorecía del pecho para abajo. Pero la parte de arriba no me gustó. Estoy de acuerdo, la parte de arriba, ese drapeado, le hace los senos ver grande, como de una mamá que acaba de terminar de amamantar y que no están, no, 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 nada que ver. Y el color tampoco le va a decir. Ese color no le favorece a su test y el pelo lo tiene demasiado largo y flechudo. Es que ya no se lleva el pelo así largo, sino más bien corto a esta altura. Así que nueva promoción para Rafael Hugo. Todas las que se quieran cortar el cabello pasen por ahí. Y para Axel, pobrecito, que no se me quede atrás. ¿Y qué me dices de Maritza Rodríguez? Vamos a ver a esta actriz colombiana que hace muy bien de villana en la telenovela El Rostro de Ana Lía. Ella lleva un vestido negro, un enterizo negro, con un cinto amarillo. A ti no te gustan mucho los cintos que cortan, ¿verdad? Mira, no me gustan los cintos por dos razones. Cuando tú tienes mucho busto, el cinto que se está usando ahora, que es como este, que es muy ancho, y que va mucho, te acapara más de la cintura para acá, te hace ver con mucho más busto, te corta el torso y te hace ver patata. Pero ella no se veía mal. No, no, no se veía mal. La que realmente, señores, se vio mal es Patty Álvarez. ¡Uf! Por favor, Patty, cuando las mujeres están llenitas como tú, de verdad, demasiado redondas y abultadas, como es el caso, y hay barriga, pues uno no debe usar esos vestidos tan ceñidos al cuerpo y mucho menos cortos, porque parece un barril con unas patitas guindando. Bueno, en mi pueblo, dirían, Daisy, de otra forma, más campechana, que parece un tamal mal envuelto, porque coges el tamal de maíz y lo metes en una hoja y te quedas así todo parejo. ¿Por qué digo esto? No quiero ser cruel, ¿eh? Es porque verdaderamente ese modelo no le hace cintura, le hace pareja. Entonces, al tener las piernas tan delgadas, acentúa mucho más la barriga y los senos estaban cada uno por su lado. Un consejito, un consejito, cuando estamos un poquito pasadas de peso, tenemos que ponernos un vestuario un poco holgado, para no marcar la figura que desgraciadamente no tenemos bien. Y otra cosa muy importante, que es un clásico de toda la vida. No se pongan flores, no se pongan nada de patrones. Tropa negra. Sólida, colores oscuros. Exactamente. Alan Villafaña, pero a mí me dijeron que tú no estabas de acuerdo conmigo y con Lourdes, porque a ti te encantó cómo vistió Gaby Spanik y sobre todo cómo vistió esta muchacha Patti Álvarez. No. No, por favor, yo tengo gusto. No, no, Patti Álvarez se veía demasiado voluminosa. Como a ti te gusta. Para esa blusa. Y te digo una cosa, que para mí me gustó, sí, Gaby Spanik, que estaba bonita, estaba sencilla, se veía angelical, se veía suave, sofisticada, no sé, la encontré bonita. Pero sabes que alguien que no salió, y tengo que felicitarla, es a la esposa del gran pelotero Sammy Sosa, que estaba espectacular. Sonia, ¿cómo estaba Sonia? Sonia estaba preciosa, tenía un cuerpo, perdón, un traje que le quedaba bien a ese cuerpo. Pero mira, Sonia es una mujer elegante, Alan, permítame que te interrumpa. En los famosos cumpleaños que hace todos los años Sammy Sosa en República Dominicana y aquí, ella luce vestidos espectaculares, pero espectaculares. Una pregunta. Y es alta y es una mujer que lleva un cuerpo bien proporcionado. Una pregunta, ¿ustedes visten de su clóset o visten prestado? Bueno, algunas veces del clóset, otras veces decidimos salir del clóset y pedir la ropa prestada. Pero un consejo, Alan Villafaña, no te metas mucho con Sonia, que el pelotero tiene buen brazo. Y déjame decirte algo. Yo sé, yo sé. Bueno, déjamelo decirte. Vamos a hacer una breve pausa. Al regresar, Juan José Origel ataca al presentador Esteban Arce. La actriz y cantante Sandra Montoya da la nota en la fiesta de TV Notas. Y Jenny Rivera se prepara para su próxima producción con un nuevo cuerpecito.